Por ahí la gente que viene, no sé, de la ciudad o de diferentes lugares vienen por eso, porque buscan tranquilidad, pasar un fin de semana diferente. Disfrutar de la naturaleza, nuestras sierras, bueno, nuestras diferentes plantaciones. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Zavarotz y bienvenidos a un nuevo video. Seguimos recorriendo la hermosa e inmensa provincia de Buenos Aires y hoy estamos en el pequeño pueblo serrano de Villa Cacique. Acá dice Alfredo Fortabat porque, bueno, la estación de tren se llama así, pero el pueblo se llama Villa Cacique. Villa Cacique Estamos en este momento en la plaza de acá del pueblo de Villa Cacique, que es esta, por allá lo van a ver a Mati, allá lo ven, que también nos está acompañando acá, por supuesto, y acá les quiero empezar a contar. Villa Cacique se encuentra en el partido de Benito Juárez y está más o menos a 64 kilómetros de la hermosa ciudad de Tandil. Villa Cacique es un pueblo con una historia muy arraigada a la minería y esto se nota mucho en sus calles y principalmente en sus casas, que son casas como muy típicas de zonas mineras. Bien, ya vamos a ir recorriendo y van a poder ver esto. Ya les voy a contar también un poco la historia y vamos a hacer algunas caminatas y paseos muy lindos que hay por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá en este punto les quiero empezar a contar un poco de la historia de Villa Cacique y del pueblo vecino de Barker, que es bastante diferente a la historia en general de cómo se fundaron y cómo se desarrollaron los pueblos y las ciudades de la provincia de Buenos Aires y de la llanura pampeana en general, que fue a partir de la actividad agropecuaria. Bueno, acá esto no fue tan así. La historia más o menos empieza en el año 1908, con la llegada del ferrocarril, la construcción de la estación de tren, y con la instalación también de una empresa calera, de producción de cal. Después se instalaría también lo que es la empresa Loma Negra, de la firma Fortabat, que sería el momento en el que se le dio un gran impulso y gran desarrollo a los pueblos de Barker y este de Villa Cacique. El pueblo empezaría a desarrollarse, a crecer, la empresa empezaría a construir casas para los empleados, empezaría a emplear gente de acá de la localidad, a traer gente de otro lado. Entonces, bueno, el pueblo se desarrolló alrededor de esta empresa Loma Negra, que es una empresa que extrae piedra caliza de acá de la zona para la industria de la construcción, todo destinado a lo que es cemento, por lo que tengo entendido. Por esta razón es que Villa Cacique creció y se desarrolló como un pueblo de actividad minera, ¿se entiende? Entonces, uno ve las casas, uno ve las calles, uno ve las fachadas, las construcciones, y no hay casas chorizo, no hay casas antiguas, típicas de los pueblos de la provincia, sino que son todas construcciones muy, muy del estilo de pueblos mineros, todas casitas iguales, donde uno puede identificar los barrios que eran las casas de los cargos jerárquicos más altos, las casas de los empleados generales y demás. Vamos a ir caminando las calles y vamos a ir viéndolo a esto en las fachadas de las casas, que va a ser muy notorio, se los aseguro. ¡Suscríbete al canal! Quiero contarles que en este momento estamos caminando por un barrio muy lindo, muy hermoso, miren todo lo arbolado que es, me encanta, mega tranquilo, se escuchan los pájaros, se respira paz, es realmente un barrio muy lindo. Acá en Villa Cacique este barrio se conoce como el barrio privado, ya que fue construido por la empresa Loma Negra, y acá en estas casas, que no están todas habitadas, y no están habitadas durante todo el año, sino por periodos, es un barrio que se construyó para que vengan los ingenieros y los cargos jerárquicos a vivir en la temporada en la que vienen a trabajar. Bien, el barrio es muy lindo, miren, muy muy bello para caminar, así que si vienen aprovechen este barrio para salir a pasear, a desconectar, y además las casas son muy lindas, y algo que me encanta es que no hay alambrados, no hay paredes, no hay nada. Gracias por ver el video. Quiero contarles también que a partir de más o menos el año 2000, los pueblos de Villa Cacique y de Barker empezaron a diversificarse y a desarrollar otras actividades económicas. Por ejemplo, a partir del año 2000-2001, después de la crisis, estos pueblos empezaron a focalizarse y a desarrollar el turismo. Por otro lado, a partir del año 2003, más o menos, se instaló acá una prisión. Así que eso generó mucho trabajo y mucha gente trabaja en la cárcel que hay acá, en la zona de Villa Cacique y de Barker. Pero en lo que yo quiero hacer foco es en la actividad turística que, como les dije, se empezó a desarrollar después de la crisis del 2001. ¿Por qué es un lugar con tanto potencial? Bueno, porque si bien son pueblos que se desarrollaron alrededor de la minería y por lo tanto la arquitectura realmente no es muy interesante de los pueblos en sí, están rodeados los dos de un paisaje muy, muy hermoso de colinas y sierras. Realmente la zona es preciosa, es una zona muy diferente acá en la provincia de Buenos Aires. Es todo un paisaje muy pintoresco, súper lindo, que a mí me encanta. Y esperemos que ambos pueblos del partido de Benito Juárez puedan seguir aprovechándolo y desarrollen esta actividad porque realmente están rodeados de un paisaje precioso. Trabajo en la oficina de turismo de Villa Cacique. Esta es la oficina. Esta era la antigua estación del tren. Acá hace años venían familias a trabajar a Loma Negra y fueron los que primero empezaron a poblar. Tenemos el famoso hotel que hace poquito lo inauguraron, un hotel muy antiguo que también lo hizo Loma Negra. Y bueno, ahora estamos esperando que alguien nos barre para trabajarlo y eso. Villa Cacique es un pueblo muy tranquilo. Somos partido de Benito Juárez, que es la ciudad cabecera, una ciudad también muy linda. Nosotros lo que ofrecemos es actividades, lo que es paseos en el pueblo, alquiler de bicicletas, visitas a las plantaciones de frambuesa, tranquilidad, caminata, descanso. Por ahí la gente que viene, no sé, de la ciudad o de diferentes lugares vienen por eso, porque buscan tranquilidad, pasar un fin de semana diferente. Disfrutar de la naturaleza, nuestras sierras, bueno, nuestras diferentes plantaciones. Ofrecemos productos artesanales. O sea, tenemos un complejo muy lindo, que es en el que todos los años, en febrero de todos los años, realizamos la fiesta provincial de la frambuesa. Una fiesta muy linda, con artesanos, patios de comida, diferentes artistas. El año pasado estuvo el Chaqueño Palavecino, Fabiana Cantillo, La Berizzo. Pero es una fiesta muy linda. El año que viene va a ser 2, 3 y 4 de febrero. Una actividad muy linda que se puede hacer acá, en Villa Cacique, es alquilar una bicicleta adelante en la oficina de turismo, donde está la estación de tren, o hacer una caminata por este hermoso paseo todo arbolado que hay acá. Así que vamos a conocerlo y vamos a disfrutar un poco de la naturaleza y del aire puro. ¡Suscríbete! 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 Es muy, muy lindo este lugar. El paseo es hermoso, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha naturaleza. Todo el paseo, todo el predio es principalmente de eucalipto y algunos pinos, algunas coníferas Pero miren qué belleza, toda la hiedra acá trepada a los eucaliptos A causa de esta hiedra, este sendero se llama Camino de las Hiedras Y hacia dónde va, hacia un punto panorámico Así que vamos a ver qué onda ese punto panorámico Y vamos a disfrutar de este hermoso paseo en el pueblo de Villa Cacique ¡Gracias! Y acá estamos gente en el punto panorámico del pequeño pueblo rodeado de sierras de Villa Cacique Una vista muy linda después de esa caminata preciosa en este bosque de pinos y eucaliptos principalmente Como les dije, súper súper lindo Les cuento un chisme Este lugar también se conoce como Villa Cariño ¡Gracias! 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 Nueva pequeña aventura acá en la zona de Barker y Villa Cacique Estos dos pueblos hermosos Vamos a ir hacia un lugar que se llama la Cueva de Oro Ya vamos a ver por qué tiene ese nombre Si es que llegamos Porque no es tan fácil de llegar, no es tan intuitivo Al menos eso fue lo que leímos Bueno, estamos acá como en el medio del campo Les voy a poner un mapita para que entiendan desde dónde partimos Para subir el cerro hacia dónde está la Cueva de Oro Que es un lugar que les aseguro que los va a maravillar Así que empecemos con este nuevo trekking Acá en nuestra hermosa provincia de Buenos Aires Bueno, les cuento más o menos Nosotros venimos de por acá De esta hilera Bien, subimos, subimos, subimos Hasta donde estamos ahora, acá parados Y ya nos falta muy, muy poquito para llegar hasta estos paredones No sé si se llega a ver en la cámara Pero por acá hay una banderita Así que creemos que esa banderita señala dónde está la famosa Cueva de Oro A la que estamos yendo a conocer Vamos a tener que ver cómo subir Que creo que por acá se puede subir Para hacer así hasta la Cueva de Oro Vamos a ver si la encontramos Que sería genial porque realmente quiero conocer ese lugar Y quiero que ustedes también lo puedan conocer Algo que les digo es que venimos con Mati caminando muy cautelosos por todo este pastizal Porque nada, todo esto por supuesto que es zona de yararás y serpientes de ese tipo Así que siempre hay que tener mucho cuidado con donde uno pisa Bien, además no es que hay un camino marcado Uno tiene que ir más o menos abriéndose el camino Bueno, vamos a la Cueva de Oro, ¿sí? La vamos a encontrar, se los aseguro ¡Gracias! 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 Miren, creeríamos que esta es la Cueva Vamos a tratar de asomarnos, el terreno es un poco complicado Igualmente yo tenía entendido que es acá En el primer escalón de las sierras La Cueva Pero quizás sea esta que vemos acá Vamos a ver Bueno, quizás sea, quizás no sea, no lo sé Una cueva es una cueva efectivamente muy muy linda Realmente muy linda Lo único que tiene es que adentro No es profunda, no es nada Es como una cavidad Y no es color dorada Porque se supone que se llama Cueva de Oro Porque las paredes son de color dorado Así que quizás no sea esta y sea otra Que no encontramos lamentablemente Pero igual esta está muy linda Y además de eso, miren la vista tremenda que hay De toda la provincia de Buenos Aires ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que ustedes siempre quieren saber dónde se pueden hospedar Dónde pueden dormir Hay alojamientos Hay campings ¿Qué onda? Bueno, les voy a mostrar que acá en Villa Cacique Hay un hermoso y súper económico camping Donde, en este caso, nosotros vamos a acampar Vamos a pasar esta noche en carpa El camping es inmenso Es muy lindo Es un parque hermoso Súper bien cuidado Además de eso, hay un arroyo acá Re contra, re lindo El camping es hermoso y muy, muy limpio Y además, como les dije, es súper económico Se llama Camping Loma Negra Sale la noche, escuchen 300 pesos Nada Creo que 300 pesos por persona igual Pero igual, es un regalo O sea, ese precio no lo encuentran en ningún lado Y para entrar y acampar acá O para pasar el día O lo que sea, acá en el camping Tienen que ir hasta la oficinita de turismo En donde está la estación de tren Y ahí le compran la entrada a la chica que está Que es un amor De noche, por supuesto, hora de cenar Y como siempre, mucha hambre Encontramos un lugarcito que se llama Buffet Loma Negra Nos dijeron que hay un lugar que es como Muy particular Que tiene muchas cosas antiguas Que se llama Bar El Cacique Pero no lo pudimos encontrar Nos dijeron que estaba cerca de la estación de servicio Pero no lo vimos Así que vinimos a este Vamos a comer Y a probar qué onda la comida en este lugarcito Y a probar qué onda la comida en este lugar Que otra vez Paseando por Villa Cacique les comenté o les mencioné sobre Barker. Barker es un pueblo que comparte absolutamente todo con Villa Cacique. Son dos pueblos hermanos que están a solamente un par de kilómetros el uno del otro. Así que vinimos a darnos una escapadita para conocer Barker. Vamos a ver qué onda. ¡Suscríbete al canal! Estamos en la plaza central del pueblo de Barker. Una plaza muy linda, muy verde, súper bien cuidada, muy limpia también. Les cuento que Barker y Villa Cacique están muy muy cerca. Solamente a, no sé, 3, 4 o 5 kilómetros de distancia. Realmente están muy cerca. Son dos pueblos vecinos que comparten toda la historia básicamente. Ya que, por ejemplo, Barker, al igual que Villa Cacique, también fue fundado con la llegada del tren en el año 1908. Acá también se promociona la fiesta de la frambuesa que se realiza en Villa Cacique. Y, por supuesto, también está en el partido de Benito Juárez. Recüpcones históricos. ¡Gracias! Miren qué belleza la iglesia de Barker parece sacada de la Patagonia de algún país nórdico no sé es muy muy hermosa y como les dije Barker comparte básicamente todo con Villa Cacique se acuerdan que en Villa Cacique también estaban estos puestitos de madera de feria en la plaza del pueblo y acá también aparece el nombre de Alfredo Fortabat por todos lados sería básicamente como el señor Burns de acá de estos pueblos es un pueblo también minero así que tiene la misma estructura que Villa Cacique y el mismo aspecto, el mismo tipo de casas y demás ¡Gracias! 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 Barker tiene una muy muy linda estación de tren por supuesto que está completamente cerrada al menos no está tomada no entiendo cómo no agarra el municipio y hace un museo acá con la historia del lugar que te cuente todo y que sea un punto más de atracción para los visitantes que vienen a la zona atrás hay una sierra muy hermosa entonces la estación y el tren pasan al pie de esta sierra súper linda no sé si les conté cuando fuimos a la estación de tren de Villa Cacique pero si bien por acá claramente no pasan trenes de pasajeros sí pasan trenes de carga es el tren que va hasta la minera la minera que hay acá en esta zona y se lleva la materia que se extrae creo que este tren, no estoy seguro, perdonen pero creo que este tren viene desde Tandil, de allá de Cañuelas si nos vamos para el lado de Buenos Aires imagínense lo lindo que sería un tren turístico que haga Tandil para estos lados es hermoso y además levantaría un montón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Se destacan por la naturaleza y estar rodeadas de hermosos cerros que pertenecen al sistema de Tandilia, cuyas rocas son de las más antiguas del continente. Atrás mío tenemos el cerro más famoso de acá de la zona de Villa Cacique y Barker, que se llama el Cerro El Sombrerito y es uno de los más altos de todo el sistema de Tandilia. Y vecino a este tenemos allá, un poquito más lejos, el Cerro La Cuchilla, que también es interesante. Les cuento, nosotros vamos a ir porque la gente va, entra, se mete y sube. Lo que pasa es que hay que cruzar un alambrado, propiedad privada, porque no hay acceso libre, lamentablemente, a los cerros. Pero igual es normal meterse porque miren la cantidad de autos que hay de gente que fue. Así que ustedes vengan y vayan sin problema porque nadie los va a sacar a los tiros. Así que nada, eso, siempre con respeto y aclaración. No hagan fuego, no corran el riesgo de que se prenda fuego todo. No hagan fuego, no corran el riesgo de que se prenda fuego todo. Nos estamos acercando al Cerro El Sombrerito, pero antes les quería mostrar que vinimos a esta roca gigantesca que vale la pena venir. Vengan porque es muy linda y además tiene una vista espectacular desde acá. Van a tener buenas fotos también. Y díganme si no parece una ballena saliendo del agua con su ballenita bebé. O tengo mucha imaginación o realmente parece. Me parece muy, muy lindo. Me parece muy, muy lindo. Gente, seguimos subiendo el Cerro El Sombrerito que es este. Miren lo cerca que estamos. Igual les digo, acá es un paredón tremendo que para subirlo hay que ser experto escalando. Hay que tener las herramientas suficientes. Así que llegar a la cima es prácticamente imposible. No vamos a ir hasta la cima y les cuento. Con Mati venimos haciendo... ¿Qué? Ahí está Mati. Como el camino de los pinitos. Vamos de pino en pino. Allá hay otro subiendo y disfrutando de la sombra. Se levantó mucho viento acá porque claro, estamos un poco más alto. Todos los campos se ven hermosos. La vista es espectacular. Es una pena que no haya un acceso libre a estos cerros. Que haya que lamentablemente cruzar por propiedad privada, por los campos que los rodean. Por lo que nos comentó la gente de acá, parece que está en tratamiento una ley para que haya acceso a los cerros y a las montañas. Tenemos entendido. Así nos comentaron al menos. Y bueno, eso sería genial porque se abriría legalmente un camino hacia estos cerros tan hermosos. Y ayudaría mucho al turismo acá en Villa Cacique y en Barker. No sé qué piensan ustedes. Me gustaría que lo digan en los comentarios. ¿Creen que está buenísimo esto de que se pueda abrir un camino para circular por los cerros? Porque si uno lo piensa desde el punto de vista legal, uno no puede estar acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, acá con el cerro El Sombrerito. Esto es lo máximo que podemos subir porque como les dije, eso no lo podemos trepar. Me despido hasta acá el video de hoy. Estos fueron los pueblos de Villa Cacique y Barker en el partido de Benito Juárez. Muy cerca también de la ciudad de Tandil. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Cuéntenme si conocían estos lugares, si habían escuchado nombrar estos pueblos. Si sabían que en este lugar había una vista tan hermosa con cerros tan espectaculares. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Nos vemos la próxima, los invito como siempre a que se suscriban al canal, así seguimos creciendo. Les recuerdo que pueden colaborar con el canal, todos los datos están en el comentario anclado. Y nos vemos la próxima, besis.